Hola, ¿cómo están? Gracias por pasar a ver mi video. En esta ocasión quiero explicarles cómo podemos utilizar los canutillos de papel reciclado de revista que les enseñé en uno de mis primeros videos. Así que hoy les quería enseñar a hacer estos aritos. Son dos modelos diferentes. Hice con la misma cantidad de materiales, hice este. Y por ahí, bueno, se utiliza un poco más de argollitas, pero hice este que por ahí tiene más movimiento. No es muy diferente, pero quería mostrarles las dos formas de hacerlo. También traje una opción, en vez de usar tijecitos, estas son calotas, calotitas a las que aplasté para usarlas como dije. Y traje la opción de utilizar la argollita con unas cuentas, unas mostacillas. Y bueno, vamos a ver si me resulta más fácil en esta posición poder mostrarles mejor cómo trabajar los materiales. Hablando de materiales, vamos a precisar de la pinza rosario, con la punta redonda. Es alicate también para cortar la alpaca. Es el alambre de alpaca que vamos a necesitar para hacer estengarse. Obviamente los canutillos de papel. Bueno, como les decía, canutillos de papel, vamos a tratar de que sean de tres tamaños diferentes. No sé, cuatro y medio, cuatro y tres centímetros, por decir una medida. Ya saben que eso es a elección. Y siempre traten de tomar de a dos. Si bien estos canutillos no siempre salen del mismo tamaño, justamente porque son artesanales y posiblemente no todos sean, a pesar de que uno mide el papel cuando lo cortan, no salen siempre igual. Así que traten de emparejarlo. Siempre, de todas formas, corten en las puntas, porque en las puntas es más débil. No se olviden de barnizarlo. Les voy a ser franca, en este caso todavía no los barnicé, pero se los quería mostrar para poder ir aprovechando lo que les enseñé en el video anterior. Así que darle utilidad a estos canutillos. Bueno, como les decía, tratar de siempre elegirlos parejos, porque estos van a ser tres para cada aro, como en este caso. Bueno, después argollitas de níquel o niqueladas. Dos cuentitas de madera al tono. Esta ya está engarzada, yo después les voy a enseñar a engarzar esa. Dos, obviamente dos ganchos para aros. Estas son las calotas. Ustedes, esto es a modo de ejemplo. Puede ser dijes. Que es, yo utilicé esto porque me pareció que queda bonito, delicado. Quedan como florcitas. Así que aplasté unas calotitas para utilizarlas de dijes. Tengan en cuenta que son tres por aro, son seis. Y bueno, en este caso les voy a dar la opción de las mostacillas, por si ustedes no tienen dijes. Y quieren aprovechar a hacer estos aros. Bueno, como les había dicho el alambre de alpaca, que va a ser para engarzar. Que es lo que vamos a hacer ahora. Espero que de esta posición lo vean más claro. Ya que en el video del colgante por ahí quedó un poco, quedé un poco incómoda, un poco lejos. Entonces, vamos a engarzar, vamos a hacer el rulo. Se gira sobre el pico de la pinza. Después se cierra. Esto es cuestión de práctica, no se preocupen si no les sale, como todo. Después para cortar, calculen también, como dije, un centímetro o quizás menos. Cortan el alambre. Bueno, disculpen los cortes. Lo que pasa es que mi cámara creo que se quedó sin memoria. Así que, bueno, aproveché para cambiar la posición de la cámara, a ver si puedo trabajar más cómodo y ustedes pueden ver mejor. Ahora vamos a enhebrar la cuantita de madera con el alambre de alpaca. Haciendo el mismo rulito que hicimos con el canotillo. Acá cortamos. Siempre traten de que sea parejo y corten la misma distancia. Yo ahora no lo voy a cerrar porque ya voy a aprovechar para engarzar el gancho del aro. Entonces ya tenemos en la cuenta. Yo había adelantado esta. Y ahora vamos a empezar a armar. Voy a tratar de enseñarles las dos formas para armarlo. Ya les digo, esto es solo una idea que les doy y después ustedes lo van a poder aplicar con su creatividad seguramente con algún otro trabajo que me encantaría. Que me manden fotos para poder ver cómo les quedó y compartamos ideas. Así que bueno, voy a empezar a armar. Vamos a hacer este. Este es simple. Solo tiene una argollita y están los tres canotillos. Es un aro sencillo pero queda lindo. Vamos a poner uno corto, uno más largo y el otro cortito. Vamos a poner este. Y acuérdense de cerrar muy bien la argollita. A este le falta la argollita que la dejé a propósito para mostrarles cómo es. Pero bueno, es simple. Voy a abrir una para que vean lo que les digo. Acá por ahí, si se las muestro con la pinza plana, es más fácil. Tienen que tomar y abrirla para adelante o para atrás. En el caso es lo mismo. Nunca para los costados, porque se deforma. Entonces cuando tenemos abierta la argollita, le vamos a insertar dos de estas cuantitas. Dos de estas. Ahí no me sale el nombre. No va a salir. Bueno, seguramente voy a poner algún cartelito, porque ahora no me acuerdo el nombre. Suele pasar. Bueno, y así quedaría el que les digo, el más simple. El armado de este. Voy a proceder a hacer el otro. El otro no es muy complicado. Tenemos que agarrar la argollita. Yo ya la abrí. Enganchamos en la cuenta de madera que tenemos ya enganchada con el gancho para el aro. Bueno, vamos a poner el más largo primero. Cerramos. Agarramos otra argollita. Vamos a seguir con el que le sigue en tamaño. Y ahora lo vamos a enganchar en la argollita del anterior. Lo mismo vamos a hacer con el más chiquito. Y lo vamos a enganchar en la argollita del último. Ahí está. Estas dos serían las formas simples para poder utilizar los canotillos. Estos canotillos son largos, pueden ser más cortos. No se olviden de barnizarlos, como les dije. Bueno, por hoy es todo. Espero haber sido clara, como siempre les digo. Me parece que es una forma de reciclar el papel que tenemos en casa. Seguro todos tenemos revistas. Se puede aprovechar y hacer una linda manualidad. De hecho, para mí me gusta mucho como queda mucha gente. Ni se da cuenta que estas cuentas son de papel. Y mejor si les damos un acabado brillante porque luce mucho más. Les agradezco muchísimo por ver este video. Espero sigan apoyándome. Suscríbanse. Les mando besos, besos, besos. Y nos vemos en la próxima.